Y llegaron las tan esperadas lluvias a Cuyo, al noroeste argentino y a Córdoba, en donde se han totalizado más de 50 o 60 milímetros en algunos lugares. Estamos viendo sierras de Chávez, la crecida de los ríos típicas para estas condiciones. No han sido crecidas repentinas porque las lluvias se vienen dando en las últimas tres jornadas. En las últimas 72 horas hay lugares en la provincia de San Luis, de Córdoba, de San Juan, de Mendoza, que claro, estuvieron con alerta meteorológico naranja porque se suman precipitaciones una detrás de otra luego de meses y meses de una sequía absoluta. Bienvenida sea la lluvia a la región central de nuestro país que todavía continúa con mal tiempo. Veamos en la imagen de satélite el avance de este sistema de mal tiempo que permanece con la provincia de Buenos Aires con nubosidad alta. Tenemos acá el total de lluvias en las últimas 72 horas. Fíjense ustedes, la provincia de San Luis, las sierras de Córdoba, La Rioja, Tucumán, también el norte del litoral, Entre Ríos, Santa Fe, desde Buenos Aires hacia el norte y el oeste, casi todo nuestro país ha recibido lluvias. Vamos a intervenir la columna meteorológica con datos económicos. Vos sabés que esto que estás contando para el gobierno, para el ministro Caputo, para Mila, es fundamental porque precisamente el cepo no va a ser eterno y se va a tener que levantar el año que viene. Si no llueve, si no hay una buena producción agrícola, si el suelo no tiene humedad, los dólares que necesitan para levantar el cepo del campo no van a entrar. Con lo cual, estás dándoles buenas noticias. Es lo que está pasando ahora, lo que pasó en las últimas 72 horas. Todavía continúa el episodio de mal tiempo. Hay alertas meteorológicos emitidos en la región. De hecho, los alertas meteorológicos ya son amarillos, han decrecido en su intensidad y se espera que el tiempo de a poco mejore en las próximas horas.